Aplausos Vamos a continuar con un tema para que se salgan a bailar A ver si salen a bailar por aquí de este lado La banda Y claro, reiteramos El aplauso para Venus, por favor ¡Fuerte el aplauso para Venus! ¡Con justicia de pavelas! Bueno, allá está el champelán Antonio Que dice que se va a poner el organ Bueno, esta rueda se llama Antonio es para todos aquellos Que se sienten Mauricio Garcés Pues va, para todos aquellos Antonio Que se salen a bailar por aquí de este lado Que se salen a bailar por aquí de este lado Y aquí se salen a bailar por aquí de este lado ¡Vamos! 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 Bueno, pues continuamos. Los aplausos son para ustedes. Para ustedes. Para Venus. Para toda la gente que se hizo presente. Que sigue llegando más gente. Quiero el aplauso para ustedes. Más fuerte, parabéns, por sus 15 de primavera, fuerte el aplauso. Gracias.